hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos en un nuevo capítulo de la zona desplay del Tomb Raider y bueno ya sabéis que hemos intentado escapar en el helicóptero pero salió de la mierda del helicóptero aparte también tenemos que rescatar a nuestros compañeros todo esto ha caído defendiéndome ha muerto con mucho ganas meterte de lleno en el problema y encima ahora eres tú la que me cuida a mí sabes eres igual que tu padre nunca he conocido a nadie tan listo tan sabio y tan fuerte y nunca se rendía daba igual lo feas que se pusiesen las cosas estoy preocupado por ti pero sé que si alguna persona puede sobrevivir en este lugar esa es Lara Croft pase lo que pase quiero que sepas que te quiero como la hija que nunca tuve estoy orgulloso de ti muy bonito vamos a ver espero que me habéis escuchado y que me han llamado por teléfono mientras quedaba bueno no lo cogió pero bueno le da zona el teléfono y no sé si se va a recibirá luego la partida pero bueno es que vamos a ver si puedo tenemos un punto de habilidad a ver a veces me faltaba solo uno a no faltan dos a ver saqueo y cartografía toda la entrada de la tumba de esto de hacer aquí no no puedo y con la certeza de que no vamos a salir de aquí ni en barco ni en avión todavía no aquí es donde me queda uno el dominio de matar e esquivar tus ataques tras esquivar son aún más certeros y te permitirán matar prácticamente a cualquier enemigo está tampoco puedo así no consuma eliminar enemigos con elegancia para obtener mejores recompensas destreza de con arco apuñalas con flechas los niños para conseguir recompensas adicionales de desbloquear a ver lo que tengo de mejora de dar más pero no tengo 150 de equipo nada no me lleva molesta a mirarlo pues ya sé que el viaje rápido está para coger colacionables sobre todo y completas cosas que no hemos hecho como algunas tumbas que me habré dejado o no se iré viendo pero bueno y aquí lo que me interesa es el display la partida directa y así que vamos a ver eso lo dejo para para mi intimidad vamos un conejillo pobrecillo bueno por todo sea por un poco experiencia a ver más cosas hay algo creo que lo que es y ya continuó coleccionables muy bien muy bien muy bien no importa una mierda que tenga tu padre a ver más cosas hay por aquí más cosas vamos a continuar ya a ver aquí a ver aquí otro que lo cenable Bueno, pues habido bastantes cosas en esta zona, lo que pasa es que a lo mejor me dejo todavía alguna más, pero bueno, vamos a seguir ya que si no se aburre la gente. Nada por aquí. Bueno, aquí tengo que tener mucho cuidado también, que están los lobos. A la mocha, a la mocha. No, nada. Bien. Vamos a ver si hay un botón ahí. No. Bueno, este no le da la cabeza, por lo menos me ha matado en el acto. Ay, 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 que no me da cuenta. A ver si le da la cabeza. Vamos a ver. Un campamento peligroso, claro, pero todavía hay gente. Qué narices. Ah, siempre lo hay nada, eh. Qué narices. Te narices y ahora no te pilles. Qué narices y ahora no te pilles. Modificación de arma disponible. Bueno, primero voy a coger todos los carroneros. ¡Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! No, no, no. No me jodas que no me tendré que empezar de nuevo. Bueno, me parece que sí. Hay quien hay. Hay una luz. Pero no puedo romperla. Bueno, voy a intentarlo otra vez a ver si puedo ir un poco más rápido. ¡Una putada! ¡Tu puta madre! Igual por allí. ¿Cómo? Bueno, otra vez de golpe. Joder, es que he atropezado en el árbol. Vale. Yo no me estoy intentando dar tampoco en la cabeza. Y el árbol ese no sé por qué vale. 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 de momento voy a mejorar un morbo que seguro tengo para mejorar algo de esto no puedo mejorar nada pues no voy a poder mejorar nada a ver me falta un poquillo jamone tomas por saco no te van a dele vamos a ver bueno ahora si que llevo para mejorar el arma ¿cuánto llevo? no se lo guardo da igual la que pueda mejorar vamos a ver esto a ver me queda de esta me queda esto a ver que va a ser una completa más a ver por aquí si hay algo hay una roca para subir hay una roca para subir a ver pero no se puede que no no se que tendré que hacer para a lo mejor subir por el árbol claro ahí está hay una cuerda que sube a no se donde a ver de aquí esto es para esto hay esto para unir cabos vamos a ver vale a ver el momento esta voy a irme otra vez para acá a ver si puedo eh con esto no vale vale y bueno ahora y seguramente desde aquí lo podrían haber matado sin que me vieran la verdad es que hay buena pista desde aquí le ha oje la caja esa Esto es una tumba secreta, llevamos 17 minutos, pues, vamos a hacer la tumba secreta, ¿por qué no? A ver si no fuera muy complicado. A ver, aquí no hay nada de arrascar. No es el tío, ¿no? A ver, antes de nada. no me equivoco se mete fuego o no ahora si bueno esto ya esta mas iluminado vamos a ver los sitios que hay por aqui esta llena de gases en teoría esto es mas facil de disparo pero casi se queman correcto no me he suicidado no su puta madre esto es haciendo y ve ahora no 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 Vale, ahora sí. A ver aquí si se vea algo para abajo. Yo creo que está teniendo algo, para. Y aquí está la tumba. A ver lo que me dan. Vale. Pues continuamos. Vale. Vale, no hay nada por aquí más. Vale. Si tenemos que llegar mínimo a donde estábamos antes, pese a que ahora he dejado de correr a mi cerda. ¡Corre Lara, por dios! ¡Corre! Si nos conocemos el camino. Vamos a subir a coger eso que hay ahí. Me parece que ahora nos va a salir un enemigo. Pero esta vez vamos a intentar estar más... Mejor preparados que antes. Vale, yo creo que por lo menos ahí hemos hecho daño. ¡Hostia! ¡Hay lobos, hay lobos! ¡Vamos! 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 ¿Pero dónde están los lobos? ¡Ahí! Uno ha caído. A ver si queda alguno más por ahí. A ver si queda alguno más por ahí. Ahí me he matado. Ni granada. La verdad es que ahí sí he estado inteligente, por lo menos esta vez. Ya que antes está muy tonto. No hay nada por ahí abajo, vale. No hay nada por ahí. No hay nada por ahí. No hay nada por ahí. ¡Oh! Una huera Jaulas, lobos Los que había en el bosque ¿Es aquí donde los crían? Puedo que no salgan Miren ¿Se mueren? Es eso, que si Va a estar disparate No hay más Ahí hay otro Ahí hay otro Y ahí hay otro Bueno, hay más Pero no voy a dejar ya matar la comida Ahí hay otro Es que se muerezca el pelo Pero no, arde Y ahora sí Ahí hay este Parece que le he batallado Parece que no puedo sacarlo Puedo usar la flecha de cuerda para subir Puedo usar la flecha de cuerda La subida de donde ¿Vale? Vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Bueno, yo lo voy a bajar aquí Que yo creo que está bien ya 30 minutos Pues por hoy está bien Y bueno, si os ha gustado un like Y si no nos vemos en el próximo capítulo Bueno, si no, si no os gusta no pasa nada Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós Bienvenido al canal de NOET Dame un me gusta Y suscríbete Y a favoritos Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Welcome to the channel NOET Y a favoritos Llame a like And subscribe Favoritos And you see Want to see He Tiririri